Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión veremos el significado de soñar con olas. El significado de soñar con olas, entre sus variados contextos, señalan que se avecinan cambios en específico, varios o todos los aspectos de la vida de quienes le sueñan. Entre esas interpretaciones hay buenas noticias y su contrario referente a esos cambios físicos por los que pasará el protagonista de los sueños con olas. Como inmenso es el mar, así son las emociones que es capaz de sentir todo ser humano y conforme a las que experimente cada quien cuando sueña con olas, junto con las características que haya logrado captar de esa representación gráfica que su subconsciente le mostró mientras dormía. Es que lo definen que exactamente le indica o advierte tal sueño. Soñar con olas es un sueño un poco común, porque el mismo por lo general se manifiesta cuando a nuestras vidas llegarán cambios significativos, ya sea de empleo, de pareja, de vivienda, de amigos y de salud. Cualquiera que sea el cambio por supuesto traerá consigo unas tantas emociones de las que es relevante estemos al tanto y sepamos manejar en caso de que sea requerido. Por ello es que nuestro ser nos muestra mientras dormimos que este tipo de emociones serán las que sentiremos, si serán saludables o no y en qué grado se manifestarán. Soñar con olas grandes en general pronostican que los cambios que tendrás que hacer de manera totalmente inesperada en tu vida serán de gran intensidad, tanto emocional como físicamente. Estos cambios pueden ser excelentes, así como también desagradables, referentes tanto a solo sensaciones generadas por el soñante por el desconcierto de tales cambios, como a emociones causadas por determinados sucesos. En sí, esos cambios serán positivos o negativos, los define el color que tenían las olas, si estas te alcanzaban o no, si solo las mirabas, si te ahogaban o te salvabas tras su paso. Soñar que olas gigantes te tapan te revela que una noticia que se basa a la salud en tu realidad en los próximos días te afectará de manera negativa emocionalmente. Tan desafortunado suceso, por consiguiente, te generará cambios físicos nada gratos, de los que no te quedará nada más que sacar todas las fuerzas que hay en tu ser, pedir a los seres celestiales en quien creas y refugiarte emocionalmente en quienes confías y aprecias, para que tal cambio y lo que venga tras él sea para ti más llevadero y menos doloroso. Espero te haya servido y te haya gustado el video. Dale like y suscríbete, compártelo con tus amigos para así poder llegar a muchas más personas.